Hola a todos y a todas, soy Buyo y hoy os quería hablar de las granadas especiales en Shadow of Evil, en el Black Ops 3. Todos os acordáis de los monitos, de los antiguos monos que teníamos en el Black Ops 2, que tanto molaban, porque bueno, por una parte distraían a los zombies y, bueno, no mataban a un número alto de zombies, pero bueno, por lo menos distraían a los zombies y te daban la opción de poder reanimar a tus compañeros o aniquilarlos todos juntos a los zombies, disparándolos, lanzando otro tipo de granadas. Bueno, no quería enredarme hablando, en este juego, en el Black Ops 3, en vez de poner los monos, nos los quitaron y nos han puesto algo parecido. Veis que es como un pulpito en un frasco y atrae todos los putos zombies, incluso al de los tres ojos, al de los tres ojos no lo llega a matar, pero por lo menos lo atrae. No dura mucho, pero ya veis que es genial. Es aniquilador. Si hacemos piña, como visteis en un principio, acaba con todos los zombies, entonces es recomendable juntar los zombies antes de usar la granada, pero bueno, también se puede utilizar para reanimar a algún compañero. En caso de que estéis en una ronda alta, podéis siempre tirarlo y es una ayuda. Y nada más. Muchas gracias por seguir mis vídeos. Si tenéis alguna duda, pregunta o comentario, no dudéis en hacerlo en mi canal. Y si os gustan mis vídeos, suscribiros. Nos vemos en los próximos vídeos. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!